Ante nuestros propios ojos, el conflicto de Venezuela acaba de revelar la trama detrás. Y todo a través de una curiosa declaración que hizo Vladimir Putin dentro de la felicitación que le envió a Nicolás Maduro por su reelección. Le dijo, recuerde que su presencia es bien recibida en Venezuela. Eso dijo, con otras palabras, pero ese fue el mensaje. Que Nicolás Maduro era una presencia grata en Rusia. Recuerde que su presencia siempre es grata en Rusia. Eso dijo Vladimir Putin. ¿Y qué le está diciendo con esto? Simple. No se preocupe. Si la cosa se le complica y en su propio país no lo quieren, arranque para acá. Eso fue lo que dijo Putin. Ya Daniel Ortega en Nicaragua le dijo, cualquier cosa arranque para acá. Se prevé que Cuba también sería un destino. Irán, pero con toda seguridad, Nicaragua por encima de Cuba. Porque hay un detalle que no es muy conocido y que no se trata, porque no conviene a la imagen del socialismo del siglo XXI. La relación entre Cuba y Venezuela actualmente, aunque no son adversarios, es una relación más, si se quiere, diplomática. Es una relación más de guardar las apariencias. De hecho, estando vivo el caudillo, Hugo Chávez ya se estaba dando un deterioro de la relación de Cuba con Venezuela. Y Chávez, aunque preservando siempre el afecto hacia Fidel, terminó ya en los días, los pocos días que le quedaban sobre la tierra sintiendo que el entorno de Fidel le había hecho daño a él. O sea, a Hugo Chávez, a él como tal, el entorno de Fidel, por eso entonces, guardó distancia de Cuba. Hay un chisme, de hecho, de poder. ¿Cómo son esas cosas? Un chisme ahí de que en Cuba a Hugo Chávez le hicieron un trabajo. Y esa hipótesis o esa versión se le presentó al propio Hugo Chávez. Ese mismo Hugo Chávez, que por si usted no lo sabía, vivió durante un tiempo considerable en República Dominicana, en los Unidos. Ese Hugo Chávez, que tenía, o sí, porque caramba, ya murió, una relación humana con políticos de acá. De izquierda, de derecha, claro. Nadie imaginaba que ese Hugo Chávez militar que vivió en República Dominicana llegaría a ser no solo presidente, sino el fundador de un movimiento ideológico de cara a toda América Latina. Que se popularizó con la consigna del socialismo del siglo XXI. Ese fue Hugo Chávez. Entonces, entre Cuba y Venezuela, la relación no es de ruptura, pero es una relación tensa. Es una relación de guardar apariencias. Por lo tanto, en cuanto a América Latina se trata, el destino primario de Nicolás Maduro sería Nicaragua. No imaginamos a Nicolás Maduro dando un viaje tan lejos hacia Rusia. Un cambio drástico, con todo y clima. Así que, América Latina sigue siendo su primera opción. Ni qué decirle Irán, señores. Por favor, aunque estén las puertas abiertas allí. Pero bueno, entonces, a lo que voy con esto. Si Nicolás Maduro tenía un plan B, entiéndase, un plan de escape, yo no creo que él le haya dicho esto a Leónel. Me parece que no. Entonces, imaginemos una situación en la cual Nicolás Maduro se ve obligado a salir de Venezuela. Estando Leónel y Ernesto Samper allí. No es que a ellos les pase nada malo físicamente, pero siendo los observadores del chavismo, su presencia no será grata. Y con toda seguridad, habrá quien les quiera hacer pasar un mal rato. Hay quienes plantean que Leónel, en verdad, lo que está haciendo en Venezuela es precisamente garantizar la ruta de escape de Nicolás Maduro. Es decir, Leónel fue mandado a buscar para ser el negociador, negociador entre Nicolás Maduro y la oposición para garantizar que si sale, no se le toque ni a él ni a su familia. Esta hipótesis es interesante. No la doy como verás. Ahora, repito, es una hipótesis interesante y les voy a decir por qué. Preste atención a esto que voy a revelar justo ahora. Cuando se dio el conflicto aquel entre Álvaro Uribe Vélez y el presidente de Ecuador, este señor estaba el de Ecuador y estaba también, sí, entre, Dios mío, como Correa, Rafael Correa. Cuando se da el conflicto entre Rafael Correa y Álvaro Uribe, que tenía a Hugo Chávez de mediador ese conflicto, aparece una figura que es la de Leónel y Leónel es quien se convierte finalmente en el elemento que cierra ese momentáneo acuerdo de paz entre Colombia y Ecuador. Ahí estaba Hugo Chávez también, que estaba mediando en el lío. Pero a Hugo Chávez se le veía como una parte interesada a favor de Rafael Correa. Por lo tanto, era un poco difícil o no muy creíble el tema de que él fuese el mediador. Leónel es quien sale y cierra ese acuerdo de paz en un momento de tensión en Sudamérica, un punto tal de que se habló de que eso le hacía valedero de un premio Nobel de la paz. Tiempo después, mucho tiempo después, se reveló lo que en verdad pasó y lo expuso el propio Correa, me parece. Que fue que entre Correa y Chávez se propusieron hacer la paz con Colombia, pero no se podía ver como que Ecuador o Correa daba el brazo a trozos de un día para otro. Chávez se mete para mediar, pero cuando Rafael Correa finalmente, digamos, como que está dubitativo, bueno, pues ahí es Hugo Chávez quien dice, no, espérate, déjame llamar a Leónel para que resuelva esto. Porque aquí se necesita un mediador en verdad neutral. Y Leónel es amigo de Álvaro Uribe, es amigo de Rafael Correa, es amigo mío. Hoy Hugo Chávez decide inteligentemente ceder el protagonismo porque a Hugo Chávez lo que le interesaba era que esos dos países no entraran en conflicto casi a nivel bélico. Entonces eso se reveló muchos años después y lo confirmó Rafael Correa. Entonces, que usted me diga a mí ahora que Leónel fue llamado para que sea el mediador, sí, me hace sentido. Y me hace sentido porque hay un precedente con el propio Leónel. En donde el propio chavismo convocó a Leónel para que le resolviera una situación. O sea, eso que estoy comentando, no estoy inventando nada de eso. Eso lo confirmó hace unos años Rafael Correa en una entrevista que le hicieron. En donde llegó un punto de la misma en la cual él hablaba de, para él, lo especial que era el liderazgo de Leónel Fernández en América Latina. Estoy citando a Rafael Correa. Entonces, esa hipótesis tiene sustento en la historia reciente. Ahora bien, yo digo, puede ser eso, pero hay otra cosa. Ya queda claro que Nicolás Maduro tiene su ruta de escape. Y se lo ha revelado Vladimir Putin con lo que dijo, también lo reveló o lo confirmó Daniel Ortega. La pregunta del millón es, si no es cierta esa hipótesis en la cual se ve a Leónel como el mediador, entonces, eso quiere decir que esa parte Nicolás Maduro no se la confesó a Leónel y se la quedó para sí. Y que Nicolás Maduro expuso a su amigo Leónel Fernández a pasar un momento desagradable en Venezuela. Porque como están las cosas, todo lo que huela a Nicolás Maduro y a Chavismo, si finalmente no se mantiene el tema de la victoria, todo lo que huela a Chavismo será rechazado en Venezuela. Señores, suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like. Nuestro compromiso es mantenernos en pie hasta el próximo, analizando la realidad de América Latina, de República Dominicana y el mundo, hay que decirlo, en un planeta que está a cada segundo más interconectado. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Vamos desde la Génesis para hacer contexto con este asunto. Estamos hablando de una figura femenina que era tu pareja. Entonces vamos desde el punto cero. Ok, arranca desde acuerdo. Resulta bien el caso que en febrero del 2020 yo descubro unos mensajes de mi expareja realmente nada agradable y por ende yo decido recoger mi ropa y retirarme de la casa. Pero ¿cuál es la tesitura de esos mensajes? Esos mensajes son con varios hombres, entonces mensajes comprometedores, con varios hombres, mensajes comprometedores. Entonces yo entendía que ya yo no era suficiente hombre para la dama, ni la dama era suficiente mujer o no era la mujer que Dios había diseñado para mí. ¿Qué pasa? Que al yo retirarme de la casa, la señora inteligentemente va a violencia de género y da su versión. Pero para tú retirarte de la casa, tú tuviste que ponerla en evidencia. Oh, claro. Después que ya yo veo todo esto, yo me comunico con mi madre, le digo la situación que está pasando. Mi madre me dice, ok, recoge tu ropa, ven para tu casa, no hables nada con ella, no le discutas, no le digas nada, tú solamente recoges tu ropa y ven. Yo recojo mi ropa, incluso mis hijos hacen lo mismo. ¿Esos hijos eran con ella o eran hijos? Esos son hijos que yo tengo con esa persona. Con ella. Ajá. Son hijos que yo tengo con ella. Entonces, cuando ellos me ven recogiendo, ellos también recogen su ropa. ¿Pónde va? Yo le digo, voy a Santo Domingo, pero quédense aquí. Ah, no, no, nosotros vamos contigo. Y le digo, no, no, quédense, pero qué va, eso no valió. Ellos recogieron su ropa igual. ¿La relación de tus hijos con la madre? ¿Cómo era? Bueno, era buena. Teníamos una relación, vamos a decir que bien, vamos a decir que bien. Habían hartas y bajas. Siempre yo corregía algo de mi expareja y es que ella es un poco impulsiva. No le importa si los niños estaban ahí, si no estaban. O sea, no había control en esa parte. Entonces, resulta bien el caso que cuando yo me voy, la señora me pregunta qué yo me voy a inventar para irme a la casa. Como yo conozco su nivel de violencia. Sí, pero yo te tengo una preguntita. No sé si te la hicieron anteriormente. Cuando tú la pones en evidencia, ¿cuál es la reacción de ella en el momento? Para allá voy. En ese momento. Allá voy. No nos vamos al tema de los niños, no. Cuando la pones en evidencia con las conversaciones, que fue en privado, me imagino. ¿Cuál es la reacción de ella? ¿Te pide disculpas, llorosa? ¿O te dice o te arma una excusa? ¿Eso no es lo que tú crees? ¿Cómo fue? A esa parte voy, Aneori. ¿Qué pasa? Como yo sabía que una persona muy impulsiva y violenta se pudiera decir. Yo cuando me dice que qué me voy a inventar para irme a la casa, yo no les respondo hasta que yo estoy en el vehículo. Cuando ya yo estoy en el vehículo fuera de la casa, yo le digo, ok, ¿tú quieres saber? Pregúntale a fulano, fulano, fulano y fulano. Entonces ella lo que me dice es me bocea impropiedades y me dice que yo le estaba revisando el teléfono. O sea, ok, espérate. Porque ahora me entero y con esto quizás la audiencia. Que tú le dices yo me voy, pero tú no le tú no le explicas a ella en el momento por qué te vas. No, eso. Yo haberle explicado a ella en el momento del por qué me iba, tú supiste que eso era un momento de violencia. Entonces yo lo que estaba era tratando de evitar ese problema. Entonces después que yo estoy del lado de la calle montado en el vehículo, entonces que yo le digo tú quieres saber por qué yo me voy. Pregúntale a fulano, fulano y fulano. Y ahí entonces ella me bocea impropiedades y me dice tú me estabas revisando el teléfono. Yo le dije no, recuerda tú me lo diste para hablar con un amigo que me había llamado porque mi teléfono estaba descargado. Me llamó al teléfono de ella. Entonces ahí, mientras yo hablaba con mi amigo, comienza a llegar a un sinnúmero de mensaje muy consecutivo. Eso llamó mi atención y yo reviso. Y cuando yo miro es que me doy cuenta del desastre que había ahí. Entonces ya yo me voy. Cuando eso fue en el 2020, pero cuando ella te pasó el teléfono, tú no recuerdas ningún detalle. O sea, tú sientes que te lo pasó con naturalidad, con mucha naturalidad, porque ella me lo pasa y se va para la cocina. Porque mi amigo me llamaba y me dice mira, te llamo fulano. Yo agarro. Oh, cómo está? Estamos hablando. Yo estaba en un balcón. Entonces ahí es que comienza a llegar un sinnúmero de mensaje. Yo hablando con mi amigo y le digo dame un segundo y cuando yo reviso, resulta que estaban todos estos mensajes que después ya yo imprimí. ¿Cómo tú pudiste lograr imprimir esos mensajes? Yo cuando ya yo veo todo, yo lo que hago es que me hago un envío a mi teléfono. De todos los mensajes, yo lo que hago es que lo envío a mi teléfono y borro el enviado. Borré el enviado a mi teléfono, pero ya yo lo tenía todo en mi teléfono. Entonces lo que hago es que lo imprimí todos. Mensajes por mensaje. Tú tienes ahí un un fardo de papel o papeles de dos pulgadas por los pulgada y media. Yo no puedo creer que esos son todos los mensajes. No, no, no. Para nada. Ahí está todo el proceso por el cual yo estoy aquí. Pues te voy a decir que fue mínimo crimen y castigo o guerra y paz que se mandaron el mensaje. Pero me continúa. No, ahí está todo el motivo por el cual yo estoy aquí. Seguimos con que ya te acusa de revisar su teléfono. Exactamente. Tú le respondes. Yo me voy y le digo que si ella quería saber por qué yo me iba, que le preguntara a esas cinco personas con las cuales yo encontré los mensajes. Bien. Y me fui. Al otro día la señora va a violencia de género y se hace una víctima. Dice que su vida corre peligro, que ella teme por su vida, que yo la estoy siguiendo, que bueno, entonces cuando ya me citan a mí, me dicen que si yo sé por qué me están citando allá violencia de género, yo le digo que no sé, pero que me imagino. Cuando entonces me comienzan a explicar, mire, aquí estuvo la señora fulana de tal, estuvo diciendo que su vida corre peligro, aquello, lo otro, que se siente atemorizado. Entonces yo le digo al fiscal, no, mire, yo no le voy a decir nada, sea usted misma que revise la situación. Cuando la fiscal lee, comienza a mirar, sorprendida, al final de la revisión, lo que me dice es que me felicita por mi inteligencia emocional y por cómo maneje la situación. Porque un hombre de hoy en día que no maneja su inteligencia emocional quizás hubiera hecho un desastre. A lo que yo le contesté, que yo tengo hijos y tengo una familia por la cual responder. O sea, yo soy pro mujer, cabe resaltar, yo soy pro mujer, soy pro familia y totalmente en contra de la violencia. Yo estoy totalmente en contra de la violencia, entonces, por eso yo opté por eso. Cabe resaltar número uno y no se puede olvidar que también tengo a Dios en mi corazón. Cuando tú eres una persona que crece en un Dios y que sabe que la justicia divina es la verdadera justicia, entonces muchas cosas como esta uno la deja pasar y que sea él que se encargue. ¿Cuántos hijos tienes con ella y cuántos años duró la relación? Yo tengo tres hijos con ella y nosotros duramos aproximadamente 12 años juntos. Nada, pasa esto, la señora al ver que no logró su objetivo, que el objetivo era que me llevaran a prisión, pero no logró su objetivo porque yo logré demostrar que le estaba mintiendo a las autoridades, entonces ella comienza a hacer su vida, yo haciendo mi vida por mi lado. ¿Con quién se quedan los niños? Los niños en ese momento se quedan con ella porque ella llama a mi madre y le dice que si yo no le devuelvo los niños me va a meter preso y que esto que aquello que lo otro mi madre asustada y a una señora mayor con problema de la presión entonces yo le digo no, 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 tranquila y me siento con mis hijos gracias a Dios tenemos una relación bien sana yo me siento con ellos y les explico miren ustedes tienen que ir con mamá para que todo vaya como en calma para que no haya problemas ustedes tranquilos pórtense bien hagan las cosas bien ella se queda con los niños en ese momento Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061